Cristina, condenada a seis años de prisión. Corrió hace minutos. La vicepresidenta fue condenada por la causa vialidad. La pena, como lo decíamos, fue de seis años de reclusión y además no podrá presentarse para curvar cargos públicos de por vida. Fue encontrada culpable de administración fraudulenta tras ser acusada de direccionar obra pública en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez. Fue absuelta en el delito de asociación ilícita. Además, fueron condenados todos los otros imputados entre los que estaban José López, el propio Báez y exfuncionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz. Hay movilizaciones en este momento en Buenos Aires y ya hay respaldo de peronistas mendocinos en las redes. También algunos tuits de referentes de Cambia Mendoza y de Juntos por el Cambio. Y a esta hora, 18, un minuto directamente tras la sentencia, habla Cristina Fernández. Ya escuchamos. El doctor Julián Ercolini, el inefable Julián Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras realizadas en la provincia de Santa Cruz y la enviara a Santa Cruz. Y luego, 8, 9 años después y más también, cuando llega el gobierno de Mauricio Macri, la resucita como por arte de magia ante una denuncia de Iguazel. Y las 51 o 49 obras que había mandado al sur, porque era incompetente para investigar, las trae de nuevo. E inclusive después de que habían sido analizadas, juzgadas y sobreseídas, como él había indicado en el sur, y sobreseídas, y las vuelve a traer pese a la cosa juzgada, está claro que cuando hace todo es un juez, y ese juez, porque bueno es reconocer que tampoco estuvo solo, es ratificada esta conducta por todas las instancias superiores hasta la Suprema Corte de Justicia. O sea, está claro que la idea era condenarme, como finalmente hoy lo hicieron. Lo raro de la condena de hoy, además, que es por administración fraudulenta. Yo quiero, y no quiero detenerme tanto en lo estrictamente jurídico, pero quiero leerle lo que es el artículo 173, que es la aplicación que me han hecho del Código Penal, en su inciso 7, que establece la conducta que se hace responsable de acuerdo al Código Penal. Y dice, escuchen bien, por favor, el que por disposición de la ley, hola tendría que ser, pero bueno, el que por disposición de la ley, de la autoridad, o por un acto jurídico tuviera a su cargo el manejo, la administración, o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido, o para causar daño violando sus deberes, violando sus deberes, los deberes están determinados porque cuando uno tiene a cargo por ley, por acto jurídico, o por cualquier otra resolución, el cuidado de bienes o la administración de algo, cuando uno no utiliza ese cuidado, viola su deber. Bueno, como ustedes me habrán escuchado durante los alegatos oportunamente, probé absolutamente, y así lo hizo también nuestra defensa a lo largo de todo el juicio, que de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo ni de las leyes del presupuesto que son aprobadas por diputados y legisladores, porque lo curioso además que dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes y en la ejecución y administración del presupuesto de la Nación sobre obras ejecutadas en la provincia de Santa Cruz. Yo no legislo, no sancioné las leyes del presupuesto, esos fueron los diputados y los senadores, y tampoco el Presidente de la República, de acuerdo a lo que establece el artículo 99 de la Constitución, tampoco administra y ejecuta el presupuesto, quien ejecuta y administra el presupuesto, o sea, reitero, quien por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bien a sus intereses pecuniarios ajenos, en este caso los recursos del presupuesto nacional, es responsable. El Presidente de la Nación, en este caso la Presidenta, no es responsable de la ejecución y administración del presupuesto, porque después de la reforma del año 94, quien tiene la responsabilidad, el deber, el deber jurídico, o sea, que puede ser demandado sin cumple ese deber, de administrar y ejecutar el presupuesto de la Nación Argentina, es la figura del Jefe de Gabinete. Curiosamente, en este juicio, los jefes de Gabinete solo declararon como testigos, y esto no significa que quiera decir que ellos tienen responsabilidad alguna, porque a lo largo de todo el juicio también se probó que ninguna de las aseveraciones de las mentiras que dijeron los fiscales Luciano y Mola en su alegato histriónico, eran ciertas, a punto tal que cuando les tocó replicar cada uno de los hechos, no de las opiniones, cada uno de los hechos, de los documentos, de las pericias, de los testimonios que se desarrollaron ante todo el juicio, no pudieron replicar nada. Es muy simple. Se pueden mentir sobre opiniones, pero cuando se demuestran los hechos que esto es mentira, no pudieron replicar absolutamente nada. Pero esta condena, esta condena, compatriotas, no es una condena por las leyes de la Constitución, o por las leyes administrativas, o por el Código Penal. Esta es una condena que tiene su origen en un sistema que yo muy casi ingenuamente, ingenuamente, diría, en la que ya ves el 2 de diciembre del 2019, hablé de lawfare. Ahora últimamente he también rescatado el concepto de partido judicial, tal vez por una suerte de deformación juvenil, muy lectora, muy de teorizar, muy de analizar. Y esto es mucho más simple, esto no es ni lawfare, ni partido judicial, esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial. Y la confirmación de la existencia de un sistema paraestatal, de un sistema donde se decide sobre la vida, el patrimonio, la libertad, el conjunto de los argentinos, y que está por afuera de los resultados electorales, lo tuvimos precisamente este fin de semana. Ayer el Presidente de la República, en una cadena nacional, hizo mención a algo que tomó Estado público, por así decirlo, o tal vez Estado en las redes. Yo estaba en Calafate. Estaba en Calafate y comencé a recibir mensajes acerca de un sitio de Internet en el cual se publicaron los chats de un conjunto de personajes sobre un hecho que había tenido lugar el día 17 de octubre. Qué sé yo, no sé, son esas casualidades de la vida, esa fecha tan histórica para nosotros. Bueno, esto era un viaje en un avión privado a la estancia de Joel Lewis, en el lago escondido. Es el ciudadano británico que tiene secuestrado el lago escondido para todos los compatriotas, pese a las leyes vigentes que hay en materia de posibilidades que los extranjeros tengan tenencia o sean propietarios de tierras en zonas limítrofes. Ya vamos a hablar también de eso porque tiene que ver con los protagonistas de los que viajaron y de lo que pasó. En ese viaje privado de un vuelo que partió, creo que de Aeropark, no sé exactamente de dónde, cuatro jueces viajaron allí. ¿Y por qué importa acá en esta causa? Ahora lo van a ver. Los cuatro jueces fueron Maíques, Juan Maíques, que es un juez de casación, un magistrado de casación, puesto a dedo por Mauricio Macri en la casación. Nunca concursó para ese cargo. Lo extrapolaron de la casación nacional y lo trasladaron y lo plantaron en la casación nacional. Juan Maíques, recuerden el nombre. El otro era Julián Ercolini. Julián Ercolini es el juez que instruyó esta causa. Maíques, Maíques padre, es el padre también del fiscal Maíques, que instruyó también esta causa de vialidad. ¿Ven? Un juez en lo penal económico, Yadarola, juez federal también, y otro que hacía. Si uno mira, es como que está todo el fuero federal. El fuero penal de Comodoro Pi, Ercolini, Yadarola, penal económico, Casial, contencioso administrativo. Faltaría la Cámara en lo civil y comercial, pero esas dicen que ni siquiera hace falta, porque es una Cámara que normalmente se la conoce o la conocían en la jerga, me acuerdo, como la Cámara en lo comercial y Clarín. Bien, además iban dos funcionarios de Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que era su ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, a quien recuerdo muy bien, porque fue Marcelo D'Alessandro el que colocó las vallas en mi casa cuando sucedieron los episodios después del atentado, me vallaron la casa. Él fue el autor de eso. Además de ser el autor de eso, días posteriores al atentado contra mi vida, hizo acciones de inteligencia con la policía de la ciudad que sacaban fotos a toda la gente que entraba y salía, y a la propia custodia del edificio de Juncal y Uruguay. Es también, claro, por sus características, el que controla la seguridad, o sea, vendedores ambulantes, etcétera, que van por toda la ciudad. Recuerdan, ¿no?, la banda de los vendedores ambulantes que finalmente terminaron atentando contra mi vida. Y también lo acompañaba otro funcionario, el jefe de los fiscales, el jefe de los fiscales, que es Juan Maíques, hijo del otro Maíques, es Carlos Maíques, hermano del fiscal de la causa. La familia judicial en su máximo esplendor. Son así, si uno puede ver en los juzgados, recorre los juzgados, es el primo, el hermano, el tío, la sobrina, el nuero. Bueno, en el propio tribunal que me juzgó a mí, el camarista Hornos, que va a ser el que voy a tener que apelarle esta sentencia al camarista Hornos, es el tío de la señora del presidente del tribunal que me condenó. O sea, la esposa del presidente del tribunal, el de Liverpool, el jugador de Liverpool. Bueno, la señora es la sobrina del camarista al cual yo tengo que ir a apelar. Y además, recordemos, por hacer un recordatorio de la memoria, juegan en Liverpool con el fiscal de la causa, con el inefable Luciani también, en donde, en la quinta de Macri. ¿Y qué otro jugador hay del Liverpool? Bueno, Llorenz, Mariano Llorenz, que está en la Cámara Federal, en la cual siempre falla, por supuesto, condenándonos. Esto es el sistema, el sistema que hoy está funcionando bajo la pomposa denominación de poder y falsa, denominación de poder judicial, un partido judicial, una mafia, un Estado paralelo. Pero bueno, además iba un ex agente de la SIDE, nunca faltan, los servicios siempre están. Y un empresario de medios digitales, bien, en el avión iban esos, pero ¿quién pagaba el avión? Bueno, ahí está el tema. Quien pagaba el avión era el Grupo Clarín, Manieto, a través de sus dos personeros, Jorge Rendo, al que no hay político en la Argentina, ni juez que no conozca a Jorge Rendo, el operador oficial para todo terreno de Manieto y del Grupo Clarín. Y el sobrino de Manieto, Casei, Pablo Casei Manieto. En este vuelo, y bueno es decirlo, podemos recordar también que iban a la... Vamos a ver que estos jueces no solamente tienen que ver con esta causa, sino que tienen que ver con el sistema que domina hoy la Argentina como Estado paralelo. ¿Quién es Maíques además? Maíques fue el que sobreselló a Joel Eguis, el propietario de la estancia Lago Escondido, por la causa penal que tenían por violación en la compra de terrenos que no podían hacerlos porque estaba prohibido por la ley. Miren a qué punto será que Agüero Iturbe, el fiscal Agüero Iturbe, que de acá nada, termina apelando esto y Coco Maíques, vamos a decirle cariñosamente porque van a ver en los chats ahora, le dicen todos Coco Maíques, parece que es el sobrenombre, Coco Maíques es el que sobresee a Joel Eguis y van a pasar a su estancia de Joel Eguis. Ercolini fue el juez que además de condenarme a mí y elevar el juicio oral, es el que sobreselló a Manieto y a Bartolomé Mitre en la causa de papel prensa. Esta empresa que fue tomada por el partido militar durante la dictadura, como lo define Lidia Papaleo en la mesa de torturas, y le fue entregada a este grupo económico, y luego de que el partido militar se la entregara, es convalidado por el partido judicial unos cuantos años más tarde. Creo que fue, no recuerdo, 2010, 2011, o más recientemente todavía. Casialz, ¿quién es Casialz? Casialz es el juez contencioso administrativo del Fuero Federal que impide que el AFSCA, acá vamos a hacer una breve referencia a la Ley de Medios, ¿se acuerdan que habíamos sancionado la Ley de Medios en las cuales había periodos para esperar y al cabo de su cumplimiento los grupos empresarios de medios que tenían más de las licencias que se permitían, o sea, si tenían un exceso de licencias de cable, de canales abiertos, de radios, tenían que desinvertir, no que les iban a sacar nada, simplemente no quedar en posición monopólica o dominante. Bueno, después de varias medidas cautelares que suspendió la aplicación de la ley, cuando finalmente la Corte termina fallando y dice que el artículo de desinversión es constitucional, el AFSCA, que es el organismo estatal que establecía que podía, si no se cumplía con el plan de desinversión, hacer la desinversión de oficio, ante la presentación de Clarín del plan de desinversión que no estaba de acuerdo con la ley, hace la desinversión y aplica la ley y hace una desinversión de oficio. ¿Qué hace Casialz? Interrumpe esto. Casialz favoreció al grupo Clarín, viaja en el avión del grupo Clarín y van todos juntos al lago escondido, casi como hacer una junta, la junta del lago escondido, así como había juntas militares en una etapa muy terrible en nuestro país, hay juntas también que parece que gobiernan el país y deciden por afuera de todos los estamentos. Bien, cuando toma estado público esto, esto pasa en octubre aproximadamente, finalmente nadie publica casi nada y en el chat de este fin de semana, que yo pido, simplemente los vamos luego a publicar, son muchos más grandes, son, miren, les muestro, son estos chats, los tengo señalados a todos, pero sería imposible, estaría, no sé. Pero quiero rescatar, hice como 6 ejes fundamentales para que la gente entienda de qué se trata esto del Estado paralelo y cómo tiene que ver con lo que veníamos diciendo y cómo tiene que ver con el resultado de esta sentencia. Por ejemplo, la PCA, apriete, tortura y no tetas. ¿Qué es eso, Cristina? Bueno, muy simple. Parece ser que hay un intercambio furioso de chats entre ese 17 de octubre y 18 de octubre, cuando un diario, un solo diario, un solo diario, página 12, un solo medio, un solo medio publica el viaje escandaloso ya de por sí, porque ¿qué hacen 4 jueces federales con funcionarios, con ministros, con funcionarios del gobierno de Rodríguez Larreta? Ya era muy horrible. Bueno, faltaban muchas cosas. Juan Maíquez, esto es una lectura de chats, que los que van a ver ahí, Juan Maíquez, no sé, y comienza una locura contra la PCA, como que fue la PCA la que reveló la existencia del vuelo, porque aparece una planilla de un aeropuerto. No sé cuándo, pero algo habrá que hacer, no se la pueden llevar de arriba, entregaron la hoja con información, se refiere a la PCA. Esto lo dice Maíquez, Juan Maíquez. Recordemos que estamos hablando de camaristas, de hombres y mujeres que deciden sobre tu libertad y patrimonio, de hombres y mujeres, de hombres, perdón, porque son todos hombres, son todos hombres. También es un tema para analizarlo tal vez más adelante, esto de todos hombres siempre, las juntas militares son hombres, el pacto de Olivo fueron hombres, todas las decisiones las van tomando hombres en mesa, claro, cuando aparece una mujer. Bueno, y una mujer con las características de gente que no es una mascota, o sea, no soy mascota, yo nunca voy a ser mascota del poder, esto quiero decirlo, y no ser mascota del poder, como dice esa canción del Indio Solari que tanto le gusta a Máximo, mover la partita, hacerte la muertita, bueno, conmigo, no, yo mascota de ellos no voy a ser nunca, así me den no 6 años, me den 20 años y me condenen, que después vamos a hablar de la condena, y de cuál es la cosa realmente importante y que persigue la condena, eso lo vamos a hacer un poquito al final. Pero es curioso porque todos estos jueces, como todos los jueces que no pagan ganancias, el impuesto a las ganancias, ¿no? Que pagan cientos de miles de trabajadores, jubilados, comerciantes, profesionales, empresarios, ellos dicen que no pueden pagar impuesto a las ganancias porque eso afecta su independencia a la hora de dar sentencias. Mirá vos, mirá vos qué bárbaro, resulta que pagar impuestos limita su independencia, pero subirte al avión de Clarín, garpado por Clarín, yéndote al agua escondido, un ciudadano británico que está violando las leyes de la República Argentina, eso no, eso no afecta la independencia de las leyes, eso es, no sé cómo lo llamarán, busquen ustedes un nombre, yo ya se lo puse, mafia, mafia absoluta. Bien, si en algún momento me... Y acá viene Jorge Rendo, ¿no?, que se ríe y dice, tal cual, ja, ja, ja. Marcelo Galazano, si en algún momento me... Esto es muy importante, el Ministro de Seguridad, el Ministro de Seguridad de Rodríguez Larreta, el que dice que cuida la seguridad de todos los que viven y habitan o transitan por esta bendita Ciudad de Buenos Aires, que dice, si en algún momento me tocara ser Ministro de la Nación, lo primero que hago es disolver la PSA, que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que fue creada durante nuestra gestión. Pablo Yagarola, juez, Glinski es parte del paisaje de mi trabajo, claro, él es de la penal económico, contrabando, cosas que suceden económicos en los aeropuertos, él es. Entonces, escuchen lo que dice el juez. Glinski es parte del paisaje de mi trabajo, estoy seguro que nos volvemos a cruzar en cualquier momento. Decime si no es una amenaza. ¿Y qué le contesta, Alessandro? Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar. Discúlpenme en el término, pero es lo que está escrito. Esto es lo que dice el Ministro de Seguridad. Los hemos visto hacer este tipo de cosas. Los hemos visto hacer este tipo de cosas. Bien, sigue. Pablo Casei, el sobrino. Ja, ja, ja. Y esto es muy importante. Pasen alguna info de este... O sea, el sobrino de Ma Nieto le pide a Yagarola y a D'Alessandro, pasen alguna información de este personaje, José Glinski, el director de la PCA, que escribimos una notita. Y ahí está, el comienzo siempre del loafer, ¿no? Comienzan las notas en Clarín, en Nación, y después los jueces... Pero ellos lo van a ver porque además lo dicen. Esto que nosotros siempre elucubrábamos, teorizábamos. Cuando uno lo ve escrito y cuando lo escucha, además, la verdad que es impresionante. ¿Y qué le contesta a Pablo Yagarola a la promesa de Clarín de escribir una notita sobre José Glinski? ¿Qué le dice? Vamos, el molle de la gente. Parece ser que a Cazay, no sé por qué razón le dicen molleja. En fin, cada uno se pone el sobrenombre que mejor le parece, ¿no? El molle de la gente. Carlos Cocomaí, que se habría que hacerle llegar a la PCA que le vamos a tirar con munición gruesa.